Son tan jóvenes que quizá hoy sea uno de los días más importantes de su vida. Sofía, Aitor, Isabel, Álvaro, 20 alumnos en total hoy decían adiós a su primera etapa educativa. El CAI de la Granja se vestía de largo para entregar su birrete y diploma a jóvenes y futuros estudiantes. Cada año es diferente porque cada año los niños son diferentes y eso lo hace diferente ya. Este año se han graduado 20 niños, otros años se han graduado algunos más. Y bueno, muchos de ellos están aquí desde los cuatro meses y la verdad que les toma mucho cariño y te da un poco pena, pero también es un paso hacia adelante. Y además muy orgullosos de que hayan estado aquí, que hayan salido formados dentro de su edad y preparados para entrar en el colegio. Y bueno, las familias yo creo que están muy contentas, que eso también te hace estar orgullosa del trabajo. Un acto de graduación que no han querido perderse la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ni la concejal del área de bienestar, Matilde Hinojosa, que han insistido en la apuesta del ayuntamiento por el apoyo a los que más lo necesitan, así como el agradecimiento a los trabajadores de este centro. De luego terminar esta mañana de esta manera no se puede pedir más, porque ver esos ojos y esas caras y esos besos le llenan a una de alegría. Está siendo un fin de semana terminar esta semana de la mejor manera. Simplemente comprometer el ayuntamiento y a esta alcaldesa a seguir trabajando por este centro, por las familias y siempre por los que más lo necesitan. Estamos haciendo un trabajo en estos solo cinco días, muy importante por los comedores de verano. Apostamos porque todos los niños tengan una comida decente, al menos al día, y vamos a dejarnos la piel porque todo esto funcione. Es un acto muy emocionante, la verdad es que ha sido muy emotivo estar aquí hoy con las familias, con los niños, y bueno, pues cerrando su ciclo y comenzando otro. Son muy pequeñitos, pero hoy se han graduado, es la primera vez que se gradúan y que han vivido esto tan emocionante para ellos y para las familias. He visto a todos haciendo fotos y bueno, pues encantada, es mi primer acto público realmente, y estoy encantada de que haya sido aquí y de que haya sido con las familias y con los niños. Emoción, aunque algún llanto se ha escapado al ver a sus padres y sobre todo satisfacción del trabajo bien hecho. Veinte pequeños, grandes ciudadraleños que el próximo curso arrancarán su etapa de infantil.